Bueno, antes que nada les agradezco mucho la invitación y lo mismo que hago con otras personas, les voy a hacer una aclaración que es que cualquier afirmación que yo haga es una hipótesis débil, quiere decir, yo soy una investigadora y entonces sé cuáles son las limitaciones de estar trabajando, tratando de producir algún tipo de conocimiento sobre un fenómeno que tiene algunas connotaciones absolutamente novedosas, en algún momento sí me ha tocado trabajar con poblaciones que han atravesado situaciones traumáticas colectivas, poblaciones que habían estado en situación de guerra, particularmente con niños en ese caso, catástrofes naturales, etc. Pero esta tiene algunas características que son absolutamente inéditas, básicamente por el punto en el cual la afectación de la vida cotidiana viene acompañada por la dificultad extrema de contacto entre las personas, ¿no es cierto? Toda la cuestión del aislamiento es uno de los elementos. Vamos a empezar por un marco más o menos general de qué estamos hablando cuando estamos hablando de esta situación. Podríamos decir que el fenómeno de la pandemia de coronavirus es, no voy a entrar en hipótesis acerca de origen, explicaciones sobre mutaciones de virus, etc., pero una epidemia no es nunca un fenómeno natural, o dicho de otra manera, sobre las poblaciones humanas, hasta los fenómenos naturales no son naturales, quiero decir, la forma en que afectan a una población ya están determinadas por las condiciones de vida, en buena parte por las condiciones de vida de esa población. Pero en este caso pareciera que además es mucho más complejo que eso, y si uno tuviera que hacer una síntesis diría que estamos en presencia de un desequilibrio catastrófico de un sistema que ya venía con altísima inestabilidad, que era el sistema economía mundo, digamos, global. Pero no me voy a detener en eso, salvo para decir que cuando nosotros trabajamos para pensar los fenómenos colectivos de salud, de enfermedad, sufrimiento psíquico, etc., siempre lo pensamos en una perspectiva que tenga en cuenta la articulación de lo más macro con lo micro, con lo singular de cada persona, y además que tenga en cuenta la articulación entre distintas dimensiones, lo económico, lo institucional, la vida cotidiana, etc., pero que en realidad es en la vida cotidiana, en los pequeños gestos, en la organización del tiempo, del espacio, del uso de recursos, etc., de la vida cotidiana, donde se resuelve de alguna manera la problemática o los procesos de salud, de enfermedad, atención, cuidado, tanto en sus dimensiones físicas como en sus dimensiones subjetivas, ¿no? Que mucha diferenciación entre salud y salud mental no hago porque pienso en términos en general integrales. Y cuando digo en la vida cotidiana me refiero a esa conjunción, Agnes Heller es una autora de la Escuela de Budapest, que trabaja mucho en la cuestión de la vida cotidiana, y dice, no existe otra vida que la vida cotidiana. Pero esa vida cotidiana, que para cada uno es absolutamente singular, sin embargo, está construida con la organización del tiempo, el uso del espacio, la materialidad de los objetos, los consumos, las formas de vinculación, las posibilidades o no de vinculación, los tiempos de descanso, etc., que se construyen con la materia de los genéricos sociales. Entonces, Agnes Heller nos va a decir, la vida cotidiana es la forma en que se particularizan los genéricos sociales. Y una de las características de los fenómenos de catástrofe colectiva, pero en este caso particularmente, es la desorganización, la alteración absoluta de la cotidianeidad. Prácticamente todas nuestras formas, todas nuestras prácticas cotidianas, esas que hacen que una buena parte de la vida, digamos, no nos produzca ansiedades particulares de adaptación, porque nosotros ya nos hemos adaptado, más allá de que esto se va modificando en cada tramo de la vida, en cada momento de la vida, etc., más aún, algo que constituye casi diría nuestra identidad, se ve absolutamente alterada. Y en este punto, voy a ir llegando a lo de los niños, en este punto, podríamos decir que lo que colectivamente sucede, colectivamente sucede, es, el término exacto es, un impresionante esfuerzo adaptativo. Y ayer, cuando hablaba de la adaptación, decía que la adaptación tenía dos movimientos, un movimiento de asimilación y un movimiento de acomodación. El movimiento de asimilación era un movimiento por el cual, la asimilación es tomada del terreno de la biología, uno transforma sustancias para adaptarlas a las necesidades del propio organismo, el movimiento de asimilación es un movimiento de transformación del contexto para producir, para de alguna manera adecuarlo a nuestras necesidades, y el movimiento de acomodación es esa transformación propia para adecuarse a las necesidades o a las imposiciones del contexto. En este doble movimiento, asimilación y acomodación, se producen los procesos adaptativos, pero cuando una circunstancia externa tiene el peso que tiene esta, el esfuerzo adaptativo fundamental es casi, les diría, un esfuerzo de acomodación. Es un esfuerzo de violentación de las prácticas cotidianas. Y en el mismo proceso en el cual se violentan esas prácticas cotidianas, simultáneamente se desinvisibilizan y se desnaturalizan una serie de procesos sociales. Se llama naturalización ese proceso por el cual nosotros pasamos a considerar casi natural, ya invisible, determinados problemas, o determinadas situaciones o determinadas condiciones. Entonces, nosotros cotidianamente naturalizamos determinados riesgos. Por ejemplo, ahora con la pandemia, una buena cantidad de las camas de terapia intensiva que se liberaron, se liberaron justamente porque hubo menos accidentes de tránsito, y por lo tanto, en dos fines de semana largos, en el gran conglomerado de la ciudad, hubo menos accidentes de tránsito, y menos accidentes laborales específicamente en la construcción. Entonces, esto significó que hay una cantidad de personas que en realidad no solo no perdieron la vida por la epidemia, sino que la salvaron. Pero esto no quiere decir que sea necesaria una epidemia para salvar la vida, quiere decir que cuando nosotros un fin de semana largo nos subimos a un auto, por ejemplo, yo me subo un auto para irme a Córdoba, que es donde voy con frecuencia, en un fin de semana largo estoy enfrentando un riesgo, una estadística probable de muerte, que sin embargo tengo naturalizado. En cambio, una de las características de este fenómeno es que apareció un riesgo que no tenemos naturalizado. Y por lo tanto, lo otro que sucede, es algo que Freud dijo en relación a las guerras, es que ya no se deja negar la muerte. O sea, hay una frase, un texto de Freud que dice, la muerte no se deja ya negar, y creo que en estos casos tampoco, independientemente de que muchas de las personas que están haciendo grandes esfuerzos adaptativos para esta situación, no son personas que se consideren así en tal riesgo. Por ejemplo, los jóvenes y, por ejemplo, los niños, habida cuenta de que el riesgo de mortalidad por coronavirus afecta a determinados grupos más que a otros, por ejemplo, a las personas de más de determinada edad, a las personas que tienen comorbilidades, que en general coinciden con las personas de más de edad, y que tienen algún tipo de déficit inmunitario independientemente de la edad. Hecha esta salvedad, vamos a decir que los niños tienen un beneficio que a su vez es una dificultad, pero tienen un beneficio impresionante con respecto a los adultos. Los niños tienen muchísima mayor capacidad adaptativa. Justamente porque en ellos todo está en proceso de generación de la realidad, su capacidad de adaptación, con su capacidad de tomar como un hecho común de la vida. Algo que está sucediendo extraordinariamente es, para bien y para mal, ahora voy a poder explicar por qué para mal también, para bien y para mal es una condición propia de la infancia. La capacidad de, la flexibilidad para hacer procesos adaptativos. Es una condición propia de la infancia. ¿Por qué digo para mal? Porque uno de los libros que he estado revisando recientemente, que tiene poco que ver con la situación actual, pero tiene mucho que ver con las situaciones de la infancia en momentos extraordinarios, es un texto de Anna Freud que se llama, es de Anna Freud y de Dorothy Burlingham, que se llama La guerra y los niños. Y que ella la escribe a partir de una experiencia muy particular en Londres, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron muy frecuentes bombardeos. Y las personas no podían dejarla, obviamente se bombardeaba la ciudad, no el campo. Y las personas que no podían dejar la ciudad porque estaban trabajando y sosteniendo la vida de la ciudad, sin embargo hacían un esfuerzo desesperado por preservar a los niños. Y los niños entonces eran enviados colectivamente a vivir en granjas en las afueras. De una de esas granjas se hizo cargo Anna Freud. Y entonces a partir de ahí escribe esta experiencia. Estos niños separados de sus padres viviendo en granjas, lejos de lo que la ciudad era. Y hay una frase que dice en algún momento y que yo voy a rescatar que muestra lo de la capacidad de adaptación que me he visto en muchas situaciones. Quiero decir, en Nicaragua apenas terminaba la guerra, los niños jugaban a la guerra. Pero lo notable de la forma en que jugaban era que ellos no hacían sonidos como de película o cosas así. Hacían exactamente, imitaban los sonidos de las armas existentes, reales, e imitaban la forma de morir de las personas cuando efectivamente mueren, no la muerte supuesta de las películas. Eso duró un año. Al año dejaron de jugar así. Bueno, lo que dice Anna Freud dice el niño debe ser alejado de los horrores primitivos de la guerra no porque la muerte y la atrocidad sean extrañas de su naturaleza, sino por todo lo contrario. Bueno, este no es mi caso, porque ahora no se trata de una situación de una población agredida donde permanentemente se expongan situaciones como que se derrumban hogares, bombardeos, etcétera, sino que lo que aparece básicamente es la problemática del aislamiento. Y la problemática del aislamiento también toca la vida cotidiana porque hace a la construcción posible de una nueva cotidianeidad centrada en el hogar. y acá esto nos obliga a recordar y bueno, les voy a decir nada que ustedes no sepan con el trabajo que hacen que que la diversidad de infancias y la diversidad de hogares es muy grande. O sea, acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos desde la situación de niños trabajadores callejeros que algunos lo hemos investigado y no es que no tienen hogar sino que forman parte del sustento del hogar hasta niños en situación de habitar en la calle con los cuales hay que tener algún recaudo en especial debería existir no debería existir en infancia en esas condiciones pero se toma algún recaudo o se debiera tomar algún recaudo hasta hasta las condiciones de niños o niñas y adolescentes que están en hogares cuya vivienda cuya condición habitacional es deficitaria para enfrentar una situación así que en algunos casos lo que se está proponiendo es pensar más bien en un aislamiento en un cuidado barrial o comunitario más que específicamente dentro del hogar pasando por niños que sin tener en algunos de ellos déficit o déficit de vivienda o déficit de cumplimiento de derechos que son cumplimiento de derechos están en hogares que sin embargo tienen situaciones de violencia o de abuso no les digo nada que ustedes no sepan lo único que quiero decirles es que la diversidad de situaciones es altísima altísima y que los niños tienen a favor a favor después voy a hablar de los adolescentes y los pobres tienen a favor su impresionante capacidad adaptativa y en contra en contra su capacidad adaptativa que puede hacer que asimilen como normal situaciones que no hay que hacerlo o que de alguna manera esta capacidad adaptativa se transforme en una vulnerabilidad importante frente a los riesgos que para ellos significan los adultos en la película Peter Pan hay una frase que le dice Peter Pan a Heidi que le dice en este planeta todos los adultos son piratas bueno ahí existen niños para los cuales la mayoría de los adultos son piratas y ellos establecen y generan sus estrategias de sobrevivencia de acuerdo a eso hay otra cosa que dice Anna Freud que nos lleva ya a empezar a diferenciar entre grupos bitarios dentro de los niños en esta circunstancia dice para los menores de 4 años aún la situación de bombardeo no es no les produce particular miedo si están con los padres y los padres están tranquilos podríamos decir que para los bebés el mundo es donde están los padres donde está el cuerpo de la madre digamos para los bebés menores de un año esa proximidad prácticamente es la garantía y para los menores de 4 o 5 años hay una profunda dependencia con respecto a a la condición que puedan transmitir en general para todos digamos pero que puedan transmitir los padres con respecto a la situación ya está bien la mayoría de nuestros niños ya están institucionalizados y escolarizados desde antes de de la entrada en la primaria pero ya con la entrada en la primaria lo que significa ahí me parece que se produce si un tipo de como les podría decir de fractura acá hay algo esperen que voy a ver el chat por si preguntaron algo no las preguntas las recolectamos nosotros y te las pasamos al final perfecto yo normalmente miro un poco el chat porque a veces me están preguntando algo avisando que tienen problemas lo que decía era lo siguiente entonces primero una vez que lo pensamos así hay varias cosas que tenemos que pensar una es no es imposible pensar los niños sin pensar una lógica familiar y adultos más allá de que si vamos a encontrar algunos niños y algunos jóvenes que prácticamente no tienen un referente de hogar familiar pero cuando uno se fija más allá de las ranchadas y de las formas que se organizan siempre hay algunos adultos que algún lugar ocupan referencialmente y a veces esos adultos son adultos institucionales que si logran ocupar el lugar tienen una importancia muy muy central para estos niños ahora tomando el grupo de los niños en edad escolar aparece ahí la suspensión de una institución fundamental de la infancia que es la escuela para algunos niños por ejemplo los que sufren bullying los que tienen dificultades serias en la escuela etc. puede ser casi una alivio van a encontrar algunos por los cuales en algunos chicos que yo he hablado es casi una alivio en la edad escolar particularmente los que sufrían algún tipo de agresividad particular así han sido elegidos por una agresividad particular de sus compañeros pero para la mayoría de los niños la suspensión de la actividad escolar es la suspensión de ese primer mundo que empiezan a estructurar por fuera de la casa por fuera del hogar y que cumple muchas funciones sociales no solo subjetivas sino en algunos casos también afectivas psicológicas etc. y en algunos casos directamente de sobrevivencia me refiero a las situaciones de mayor vulnerabilidad social ¿no? y entonces ahí encontramos yo voy a hablar mucho de la ciudad ¿no? porque Juanini habló bastante de la ciudad y los niños y creo que algunas de las cosas que aparecen hoy en día no son otra cosa que una extensión extrema de algo que ya venía sucediendo que es que si esta epidemia algo va a poner en juego críticamente como imposibilidad a futuro como algo que la sociedad tiene que pensar a futuro además de los niveles impresionantes de desigualdad en las cuales se va construyendo la distribución a nivel mundial además de eso es la inviabilidad de los grandes espacios urbanos no es que ahora los niños están encerrados están más encerrados pero en realidad en grandes espacios urbanos no en pequeños barrios en pequeñas ciudades etcétera pero en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo y en buena parte del conurbano los niños ya prácticamente no podían transitar libremente hasta edades bastante avanzadas por la ciudad y tenían barreras arquitectónicas y barreras urbanísticas muy severas que ya nos obligó y otra característica de nuestra época que era el control permanente una especie de panóptico al cual estaban sometidos por parte de los adultos lo que hace la situación de aislamiento es de alguna manera profundizar esto hasta el infinito y algunas de las cosas que yo veo que suceden de estructuras familiares son un exceso de contacto permanente de contacto permanente entre adultos y niños que han logrado que algunos chicos en los juegos por ejemplo construyen casas dentro de las casas se hacen casitas digamos por otro lado por otro lado este exceso de lo panóptico este exceso de convivencia en el momento en que porque desde que nacemos alguna vez una amiga mía me dijo el amor por los hijos es un amor de separación efectivamente desde que nacemos lo que iniciamos es un largo adiós como diría Schander o sea es un proceso progresivo de separación y autonomía desde una dependencia tan absoluta que prácticamente no hay indiferenciación entre lo uno y lo otro hasta vidas separadas que llevan entre otras cosas a que los hijos acepten que pertenecen a otra generación y que en todo caso van a sobrevivir a sus padres ¿no? ahora esto este proceso tiene que ver también con la apertura a la construcción de identidades que están por fuera de la identidad que plantea el grupo familiar o por lo menos los padres e inclusive los hermanos y la escuela es un factor fundamental para eso al margen está el tema de la adquisición de determinados bienes simbólicos y lo que la escuela enseña y la preocupación de los padres por el ciclo escolar etcétera que está siendo el martirio de la mayoría de las familias que tienen niños en edad escolar en este momento lo que yo vengo testeando yo no trabajo con niños ahora pero atiendo padres y hace unos años que no trabajo con niños pero lo que vengo vengo testeando en el caso de la aparición de los chicos de lo que plantean los niños es en qué muestran mayor capacidad adaptativa por ejemplo estoy hablando ahora exclusivamente de sectores que tienen garantizadas por lo menos las condiciones básicas de vida y garantizado algo que hoy en día se ha transformado prácticamente en un parte aguas dentro de un sector de la sociedad y otro que es garantizado el ingreso a medios informáticos o sea que tienen accesibilidad informática en general los chicos en edad escolar a esa edad son mucho más rápidos para incorporar estos recursos informáticos y en general le encuentran muchas más vueltas de utilización para aprendizaje para bien y para mal que las que les pueden brindar los adultos incluyendo las maestras en cambio el sistema educativo y los padres entraron en este proceso sin ninguna preparación previa quiero decirles que nosotros los profesores universitarios también hemos entrado de golpe en la virtualización de las aulas universitarias sin ninguna preparación previa y obviamente esto es un impresionante experimento pero quedan claras algunas cosas quiero decir una una madre no es una maestra entonces por ejemplo una madre me decía la maestra niñito primer grado enseñanza lectoescritura que hacía la madre lo martirizaba para que la letra quede en el renglón hasta que una amiga que es maestra le explicó que no se espera de los niños de primer grado lo que para ella era lógico porque era una persona muy ordenada y entonces para ella el orden es fundamental y entonces lo que esperaba es que él escribiera exactamente en el renglón con una letra prolijita fue necesario que alguien interviniera explicándole que no era así para modificar una situación de una madre que es una madre que no era suficientemente eficaz pero que su formación no tiene nada que ver con la enseñanza de la letra de escritura por otro lado uno ve padres que están muy desentendidos de la situación escolar pero que en ese momento esos chicos por las características de los hogares están haciendo una serie de aprendizajes impresionantes desde aprendizajes del cuidado del hogar cosa que debo decir que mi generación crió una generación de discapacitados domésticos que en general no saben hacer nada dentro del hogar desde cuidados o cuidados o tareas dentro del hogar hasta manejos informáticos incluyendo en el caso de dos de los chicos como la madre es bilingüe y entonces le empezó a contar cuentos en otra lengua a la noche están con un aprendizaje velocísimo de los idiomas de idiomas he visto por ejemplo un niño que probablemente empezaba su primer grado ahora y por las características de él es una persona hiperactiva hiper hiperfísica en un que activa muy diestro físicamente con un gran entrenamiento físico logrado a costa de correr saltar jugar pelota que le pasa en los árboles todo el tema una vez que quedó confinado sin poder salir al principio fue una especie de desbarajuste y después hizo como un clic y toda esa energía la capitalizó en determinados aprendizajes a una velocidad impresionante impresionante como me dijeron que teníamos unos 40 minutos y después abríamos el diálogo les voy a decir lo último las preocupaciones de los niños estaba pensando ayer yo no tengo nietos pero tengo dos sobrinos de la edad de posibles nietos uno de ellos tiene 7 años y durante los últimos dos fines tres fines de semana hemos establecido un sistema de juegos que lo dirige él que ha encontrado unos dispositivos del messenger que va trabajándolos de manera cada vez más más compleja me enseña a mí lo que yo puedo aprender esto empezó porque la primera vez que yo traté de comunicarme con él de esa manera estaba en la terraza le quise mostrar una mariposa la mariposa se la comió un gato en el momento justo en que yo se la quería mostrar entonces todo era una catástrofe y él debe haber pensado que yo era un inútil para eso y entonces me propuso un juego que es un juego de disfraces es impresionante pero uno con el dispositivo ese del messenger se disfraza se disfraza la cara se va transformando en una bruja o uno se transforma en un dragón que tira fuego y era un juego de disfraces divertidísimo fin de semana siguiente él había encontrado cómo salir salir es él y con un dispositivo en donde él se veía a sí mismo paseando por distintos lugares me invitó a pasear entonces cuando llegamos me dice cuando llegamos quiero decir cuando llegamos cuando nos conectamos me dice vení te voy a invitar te voy a mostrar mi casa entonces me mete así y estábamos en el palacio de Versailles caminando por adentro del palacio de Versailles cuando se aburrió de eso me dice vamos a lanzarte entonces había pingüilo después fuimos recorriendo distintos lugares te voy a mostrar la casa de mi amigo Tali me llevaba una construcción que no era la casa del amigo pero me mostraba el lugar la cocina el baño la sala de juegos etcétera y después me dice bueno dice ahora vamos a ir a China a buscar la vacuna contra el coronavirus y aparecieron en Beijing entonces yo dije ¿cómo cuánto esfuerzo conectado en el uso de un dispositivo para salir de la casa para salir a pasear para poder hacer lo que no podía hacer que era salir a pasear ahora por supuesto se trata de un niño que tiene el recurso del acceso a los dispositivos del acceso a la tecnología el acceso a los bienes simbólicos la estimulación de unos padres que no le dejaban usar un aparato más de media hora diaria hasta ahora con lo cual siente que le han liberado el ingreso a la tecnología de una manera que no la y se la tiene muy reglamentada todavía muy poco tiempo digamos bueno voy a hablar de los adolescentes y términos la pubertad es un fenómeno biológico dicen pero sobre la pubertad se monta además de una transformación corporal impresionante un pasaje de un momento a otro ah me olvidé de decir una cosa de los niños su mayor preocupación son los adultos en este momento lo que más tienen miedo es que les pase algo a los abuelos porque escuchan todo el tiempo todo el tiempo que las personas de riesgo son como dice la televisión son los abuelos entonces como dicen utilizan la palabra abuelos en la tele ellos directamente uno de sus principales temores tienen una percepción del riesgo de muerte y esa principal percepción del riesgo de muerte no es el temor a ellos mismos sino es el temor a los adultos mayores a los abuelos eventualmente a los padres etcétera es muy importante es muy importante la capacidad de transmisión y de respuesta a las preguntas que puedan tener los padres pero tengan presente siempre que los chicos cuando piensan muchas veces piensan que los adultos no están en condiciones de responder no preguntan o sea a veces se encargan de mantener la ilusión de los adultos cuando tienen la sensación de que los adultos son frágiles no preguntan bueno ahora sí voy a ir con los púberes y los adolescentes el principal problema de los adolescentes es que debieran estar en ese momento en el cual debiera ser mucho más importante la construcción que hacen de vínculo fuera del hogar que la construcción que hacen dentro de la edad la adolescencia es un momento es un terno es un momento de barajar y dar de nuevo de construcción de futuro de ilusiones de descubrimientos de malestares ayer estaba leyendo una encuesta que habían hecho una investigación que habían hecho esta mañana no me acuerdo en qué diario salió sobre estado y que incluía estado de ánimo entonces los adolescentes decían que el 3% se declaraban deprimidos en esta etapa a mí me parecía bajísimo para cómo se pueden declarar los adolescentes en una encuesta que en general tienen largos periodos en los cuales se sienten con malestar deprimidos etcétera no es un periodo que se transiste todo el tiempo en diversión y alegría pero hay una característica que apareció en realidad no que apareció ahora sino que se ha profundizado mucho durante el periodo de la pandemia que es la nocturnidad y la nocturnidad que en realidad fue investigada como uso urbano la nocturnidad o sea se investigó la investigó Aullero pero no me acuerdo cuál fue la investigadora un sociólogo que investiga la nocturnidad en los jóvenes ya apareciendo en la década del 90 y dice en ese momento dice que los jóvenes utilizan la ciudad de noche porque es el momento en el cual queda libre de los adultos y yo creo que la nocturnidad de los jóvenes en este momento es justamente es apropiarse de la calle en el momento que queda libre de los adultos obviamente que esto dando por sentado que es un hogar donde la gente ha podido reconstruir algún tipo de cotidianeidad con determinados horarios y determinadas alternancias pero eso depende mucho de cómo se construyó en cada casa la nocturnidad está tocando también a los adultos que por ejemplo ya están jubilados y no tienen una actividad externa o está tocando a los adultos que no tienen trabajo fuera del hogar en este momento y tampoco tienen un ordenamiento laboral dentro del hogar aunque lo tenían hasta hace poco tiempo y obviamente que si se desordenan los adultos la desorden de los niños puede ser fácil o sea una de las funciones que tienen que tener los adultos es justamente tratar de mantener un cierto ordenamiento horario con los niños si esto es posible quiero decir si esto es posible porque por otro lado la sobreexigencia la sobreexigencia adaptativa ha sido también un motivo de bastante padecimiento en esta época una etapa una primera etapa que fue como de vamos a poner vamos a sacar esto adelante que si yo y que la gente algunas personas o muchas personas hicieron una importante sobreexigencia adaptativa queda un tema con respecto a los adolescentes y los puberes etcétera que es la privacidad la intimidad y la sexualidad y otro tema aparte aparte que dejaría para adultos y niños etcétera que es el tema de consumo de sustancias que toca básicamente a toda la población porque haya un incremento del consumo de alcohol etcétera pero que en el caso de los adolescentes puede haber estado planteado y como aparece esto planteado dentro del hogar bueno voy a dejar acá para que tengamos un ratito pero preguntas diálogos etcétera porque me dijeron así una exposición de unos 40 minutos y después un diálogo gracias Alicia bueno ahora vamos a empezar a transmitir las preguntas que fueron pasando los compañeros por el chat hola hola Alicia hola compañeres hay un par de preguntas Alicia que me llegan que llegan a la conferencia en relación a algo que comentaste cuando estabas hablando del juego cuando dijiste de hacer casitas dentro de la casa que en general son juegos también tradicionales y la pregunta se vincula básicamente a cómo en todo caso el juego sirve para elaborar situaciones difíciles o cómo aparece hoy vinculado el juego en este contexto el juego siempre es una forma de elaboración eso lo aprendimos haciendo por ejemplo psicoprofilaxis quirúrgica con niños cuando uno empieza a preparar un niño para una cirugía un niño está sometido a muchas intervenciones médicas y uno hace el trabajo en la hora de juego en la hora de juego de preparación para la cirugía los chicos cortan los muñecos son muy salvajes lo que hacen a veces cortan inyectan le ponen máscara todo aquello que padecen pasivamente tienden a actuarlo y a ponerlo y a jugarlo esto cuando yo digo que los niños de Nicaragua jugaban a la guerra efectivamente ese juego era parte de una especie de elaboración colectiva de lo que habían vivido no mucho tiempo antes el juego de la casita acá me dicen en qué se diferencia no, el juego de la casita ya existía lo que pasa es que en general antes los niños cuando hacían una casita lo hacían más privadamente y tenía más que ver con jugar al hogar en cambio ahora hacen ¿vieron que los gatos andan buscando siempre metes dentro de cajas? lo que estoy viendo mucho en los niños es que andan buscando meterse en hogares donde se puedan reducir meterse en un continente donde puedan de alguna manera salir de la mirada permanente de los adultos más allá que a su vez traten de estar permanentemente con los adultos además es muy difícil porque hay hogares donde hay más de un niño hay hogares donde hay un solo niño son hogares donde hay hogares donde hay varios niños hay personas de varias generaciones etcétera entonces en cada hogar eso se circula de manera distinta es importante que en vez de preguntarnos si los niños necesitan horas de esparcimiento en el exterior pongamos el acento en cómo están sus padres ya que como acaba de decir Alicia incluso en la guerra los niños están bien si están con los padres y ellos están tan tranquilos el nivel de potencial sobre todo para los niños pequeños lo del espacio físico y alguien había preguntado alguien había preguntado con respecto también a lo de la ciudad y los niños hace muchísimos años yo fui a un congreso de arquitectura de barreras arquitectónicas que en realidad para mí fue más importante en ese momento que muchos congresos de salud mental porque uno tiene naturalizado me acuerdo que un arquitecto dijo ustedes se dan cuenta que un niño no llega al timbre del portero eléctrico de un edificio por lo tanto necesita un adulto que toque el timbre para poder entrar en una casa y yo de repente me di cuenta con ellos que en realidad a medida que la ciudad se iba complejizando y tornándose además más peligrosa por cierto la ciudad iba creando barreras de utilización y que nosotros las naturalizábamos estas barreras podían tener que ver con cómo aumentaban determinados riesgos por ejemplo los riesgos de cruzar la calle pero yo me crié yo tengo una cierta edad ya me crié en la ciudad de Córdoba entonces por ejemplo a los 10 años yo no solo iba sola al colegio que me quedaba 12 cuadras sino que llevaba a mi hermano menor y eso era absolutamente natural y lo hacíamos caminando y no considero que mis padres fueran desafrensivos era muy cuidadoso lo que pasa es que todos los niños iban solo al colegio y terminado de almorzar nos íbamos a jugar al parque cercano y sacar las bicicletas a la calle era frecuente y yo me acuerdo el momento en el cual con mi hijo menor me di cuenta de que ya era un riesgo que un chico saliera solo con una bicicleta a la calle y que aún dentro del barrio había que acompañarlo irlo a buscar etcétera cuando iba a distintos hogares entonces la ciudad hoy en día esta mañana circulaba un artículo que salió en página 12 que ya inventaron un síndrome nuevo que sería el síndrome de la cabaña se llama que consistiría en que ahora cuando termine la cuarentena o termine el aislamiento entonces que habría gente que tendría dificultad para salir de su casa y por supuesto ya lo inventaron porque todo el tiempo están inventando psicopatología la pandemia de psicopatología que se viene toda esta historia a mí me parece que una parte de la dificultad para salir va a ser que nosotros habíamos naturalizado que la ciudad es muy incómoda o sea yo no sé si independientemente del coronavirus yo no sé si ahora volvería a tomar con la naturalidad que tomaba el subte a las 6 de la tarde en un hacinamiento impresionante donde una mujer además corre el riesgo de que la toqueteen o que le saquen algo que tiene en la cartera no sé si volvería a subirme un auto pero ir a dar clase a las 6 de la tarde a la universidad de Lanús y tardaría una hora y media o dos horas en llegar a un lugar que un sábado de la mañana tardo por 25 minutos en un tránsito enloquecedor corriendo riesgo además de accidente de tránsito etcétera nosotros nos acostumbramos a eso nos acostumbramos y lo que pasó ahora es que nos hemos desacostumbrado entonces buena parte de la problemática no va a ser un síntoma patológico sino que nos pone frente a la escena el problema de los grandes centros urbanos que por cierto no son una característica de los países desarrollados eso se produjo por el desarrollo desigual de los países así llamados del tercer mundo eso es un fenómeno que sucede particularmente en algunos lugares del mundo pero Ámsterdam es una ciudad silenciosa no es una ciudad ruidosa nosotros vivimos en ciudades muy ruidosas y lo otro que me parece que va a haber que revisar con respecto a los niños en algunos sectores medios es esa súper 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 exigencia de capacitación institucional donde los niños están permanentemente por temor de los padres a que no sean lo suficientemente exitosos etcétera etcétera están permanentemente exigidos de hacer una multiplicidad actividad institucional y desplazándose en la ciudad todo el tiempo para ellos llevados extraídos por otras personas me parece que tenemos que empezar a pensar mucho más globalmente en que no son síntomas individuales que nosotros tenemos una inserción una forma de transitar la organización que genera segregaciones importantes entre ellas a los niños y a los adolescentes hay varias preguntas que tienen que ver con el tema de adolescentes desde la depresión desde cómo transitan la cuestión de la sexualidad de cómo esta cuestión de no encontrarse con sus pares de lo no diferenciado del espacio social que comparten con sus familias hay varias preguntas que tienen que ver sobre el adolescente o la adolescente en este contexto que quedó como un título a lo último de tu conferencia la cuestión de los consumos la cuestión de la sexualidad y estaban pidiendo si podías desarrollarlo un poquito más como un montón de preguntas así que estoy tratando de englobar Sí, la cuestión de la sexualidad ha sido un tema genérico alrededor del general alrededor del aislamiento y uno lo ha visto también en adultos por ejemplo parejas que no conviven donde colocaban la sexualidad o personas que no estaban en pareja pero eventualmente tenían sexualidad yo en adolescentes lo que he visto es lo que el aislamiento no es que impide únicamente materialmente la sexualidad sino que impide además el juego la puesta en juego de la posibilidad de la sexualidad y la puesta en juego de prácticas eróticas etcétera para bien y para mal porque la sexualidad suele ser un problema para los adolescentes suele ser un tema sencillo que atraviesan sencillamente pero uno ve en adolescentes desde todo desde parejas de 16 años que duermen juntos en la casa de los padres y que sin embargo no se les da estoy hablando después de sectores medios después hablemos de los sectores más vulnerables y que sin embargo ahora quedaron totalmente separados y eran parejas de esas pegadísimas de esas parejas que se hacen a los 16 17 años muy pegadas hasta los jóvenes que estaban acostumbrados a la salida a la salida de avaliar a la salida de encontrarse con los otros esa construcción que hacen los adolescentes de casi un cuerpo colectivo en algunos encuentros que quedó totalmente obturado no les puedo decir cuál va a ser el efecto entiendo que para los padres que conviven con adolescentes no es fácil no es fácil quiero decir que además en este momento están conviviendo familias grupos familiares que se veían muy pocas horas por día que no estaban acostumbrados ni los padres entre sí ni con los hijos a compartir más que unas pocas horas por día y eso también es un esfuerzo adaptativo muy importante es una importante oportunidad también pero es un esfuerzo adaptativo muy importante ¿qué opino sobre la cuestión de la circulación de niños y niños en la ciudad en esta especie de apertura del aislamiento? no, eso hay una parte de riesgo epidemiológico que no la voy a evaluar ya hay una parte de que los niños tienen que empezar a salir que creo que puede tener que tiene sentido pero si tienen que empezar a salir y tienen que empezar a salir sin poder juntarse con otros niños etcétera estamos en un problema bastante complicado bastante complicado piensen la diversidad de gente que le tocó esta situación me escribieron de una provincia cuando recién empezó el aislamiento que ellos hubo un equipo móvil de salud mental de la provincia de la Patagonia nosotros atendemos gente que cuando abre la puerta afuera tiene un bosque esos tampoco pueden salir de la casa y si esos pueden salir de la casa el vecino más cercano está a un kilómetro más o menos la posibilidad de contagio es mínima ahora si los parques si todos vamos a llevar a los niños a los parques ¿cómo les vamos a explicar a los niños que no pueden jugar con otros niños? es muy complicado lo veo muy complicado pero no querría dar una respuesta una respuesta hay una parte de estos cálculos la epidemiología no es una ciencia exacta pero la epidemiología sí hoy en día tiene algunos cálculos que se hacen matemáticamente pero que se tienen que adaptar además a las necesidades y condiciones interdisciplinariamente de vida de la población no es una ciencia no es una ciencia biológica la epidemiología es una ciencia social entonces en algún momento en algún momento los niños tenían que empezar a salir ¿qué iba a producir? lo que nosotros teníamos que lograr hasta ahora se logró quiere decir no tuvimos una disparada tal que nos encontrara con los servicios totalmente desmantelados tenemos en este momento hasta la posibilidad de producir las pruebas acá en la Argentina eso lo acaba de anunciar el CONIC entonces vamos a ahorrar millones de dólares porque salen mil dólares de esta prueba las vamos a producir acá y se van a distribuir gratis hemos ampliado la cantidad de camas de terapia intensiva más o menos dentro de la fragilidad del sistema tenemos teóricamente o mejor dicho una cierta preparación como para dar respuesta a un aumento epidémico pero tratando de que no se dispare como pasó en los países que aplicaron el sistema de inmunidad de rebaño digo Estados Unidos Inglaterra o países que tardaron en imponer las medidas como España e Italia pero ahí no voy a opinar porque digo el cálculo el problema dentro de si las cosas salen bien en muy poco tiempo el problema lo vamos a tener la ciudad de Buenos Aires con urbano probablemente no mucho más o sea los grandes condomerados urbanos probablemente las ciudades más grandes también si las cosas salen bien hay una cantidad de preguntas Alicia te ayudo que está hablando más arriba que tiene que tiene que ver básicamente con pensar algunas de estas cuestiones en los sectores de mayor vulnerabilidad social hay muchas compañeras y muchos compañeros acá escuchando que trabajan directamente en equipos territoriales en servicios locales y demás que por ahí es de estos otros niños y otras niñas que hablabas al principio en cuanto a condiciones de conectividad de cohabitabilidad en sus familias bueno de otros tipos de cotidianeidad miren yo no querría yo no tengo una práctica directa en este momento con esos sectores sé lo que se está haciendo me parece que todo lo que apuntale a los adultos fortalece a los niños y en algunos casos todo lo que reemplace adultos que no pueden ser apuntalados fortalece a los niños y todo lo que sostenga el grupo familiar de alguna manera si no los niños van a tratar de hacer la escalada adaptativa para reemplazar eso que no reciben de los adultos afortunadamente según parece no son de riesgo de enfermar y morir afortunadamente no son de riesgo de enfermar y morir pero si son de riesgo de que esto deje huellas muy importantes pero eventualmente puede también también significar algún tipo de oportunidad ¿no? ¿sí? porque también entre las cosas que se desinvisibilizó en esta sociedad ahora se desinvisibilizó la gente que estaba totalmente fuera de sistema eso con los cuales quizás ustedes trabajan y una vez que se desinvisibilizaron son personas que tienen que empezar a tener entidad reconocimiento etcétera vamos a ver si es posible como sociedad que lo hagamos o sea las posibilidades las posibilidades que construye una situación como esta son las posibilidades que construye toda situación crítica va a hacer aparecer potencialidades muy positivas de una sociedad y va a hacer aparecer lo peor eventualmente de una sociedad y eso se pone en juego en tensión en cada momento acá me decían los niños adolescentes y adultos debemos repensarnos porque la pandemia hace que nos reformulemos y que en otra oportunidad habría hablado de tener objetivos y por tanto procesos para alcanzarlo yo en alguna intervención dije que si había algo que caracterizaba este momento es el duelo ¿no? y el duelo es un duelo por pequeñas o grandes proyectos que están todos puestos entre paréntesis porque de alguna manera nosotros sabemos que esto no es un intervalo que después va a volver a ser lo que era primero este esta este este virus no va a ser así erradicado fácilmente aunque se encuentre la vacuna segundo si sucedió una vez ahora pensamos que puede suceder otra y además es así o sea es así venimos a ver yo nací a principios de los 50 ¿no es cierto? entonces fui de la época de oro esa época de oro de desarrollo de desarrollo sostenido hasta mediados de los 70 y la crisis ¿dónde? apareció la vacuna contra la polio entonces tengo un recuerdo pasajero y no temeroso de la epidemia de polio y nunca más se erradicó la viruela desapareció la viruela y por lo tanto y además se empezó a progresivamente aumentar la esperanza de vida aunque esto por supuesto no repartido de manera igual entre todos los países con grandes desigualdades pero la imagen era de que la OMS había logrado erradicar la viruela y tarde o temprano iba a erradicar otras enfermedades hasta aquí en mediados de los 70 principios de los 80 apareció el SIDA una enfermedad absolutamente nueva porque la generación a la cual yo pertenezco no le tenía nada estaban los antibióticos para la enfermedad infecciosa tenían cáncer los antibióticos para la enfermedad infecciosa los antibióticos para la enfermedad de transmisión sexual y además para la sexualidad estaban los anticonceptivos entonces cuando apareció el SIDA rompió como una cierta idea de por primera vez en la historia de la humanidad el sexo no era sexualidad y muerte como dice Freud volvió y rompió eso cuando estábamos logrando colocar eso dentro de lo naturalizado reaparecieron las reemergentes por ejemplo reapareció el cólera cuando García Márquez escribió el amor en los tiempos del cólera en los tiempos de Ñauca digamos y de repente reapareció el cólera reaparecieron enfermedades que se consideraban ya prácticamente erradicadas y empezaron a aparecer las que son inmunes a los antibióticos que están en crecimiento y como si eso fuera poco después tuvimos la gripe A tuvimos la SAS y tuvimos la gripe A VIA esto no es un fenómeno es un fenómeno que viene acrecentándose y que tiene que ver con la condición de habitabilidad del planeta como lo estamos haciendo entonces efectivamente hay una cuestión de duelo esto no quiere decir que nosotros no nos planteemos objetivos y esos objetivos necesariamente tienen que ver con elecciones vitales tienen que ver con elecciones vitales en esta circunstancia y creo que es lo que nosotros le podemos transmitir a los jóvenes porque si no los jóvenes una parte importante de ellos los adolescentes van a optar como en su momento optó un movimiento que decía no future o sea la neta no hay futuro como decían en México y una forma de vivir ligada a la idea de no hay futuro esa forma de vivir ligada a la idea de no hay futuro es una forma de vivir que después construye situaciones de riesgo permanente creo que en ese sentido hay varias reflexiones en relación a lo que dijiste de la ciudad y la posibilidad de construir ciudad con el niño como parámetro decía una compañera o acá alguien mencionó a Toñuchi claro y la perspectiva de ciudades también posibles para adolescentes esta cuestión de ámbitos que no tengan que quedarse de noche yo a veces decía que los adolescentes no entraron en una mutación porque como el agujero de ozono estaba haciendo que la luz solar fuera cada vez más peligrosa la raza humana estaba mutando a la nocturnidad para evitar los riesgos del sol porque los adolescentes naturalmente tienden a nocturnizarse ¿no? Bueno no sé si quieren alguna pregunta más o algo así No ya hay muchas compañeras compañeras y compañeras que han empezado a agradecer mucho tus conceptos por el lado de repensarnos en las acciones individuales y colectivas dentro del trabajo con niñas y con adolescentes si aparecen no sé si hay alguna pregunta más creo que no Circulación en espacios no puedo hablar ¿sí? Claudia vos preguntaste algo ¿pediste la palabra? pueden poner el micrófono si quieren decir algo sí a ver hablo entonces si no sí Alicia a ver había pensaba yo en términos de esta capacidad o esta adaptabilidad que encontramos en los niños con relación a las nuevas situaciones en general y ahora exacerbado con la situación de encierro ¿cómo podés pensar esta capacidad de adaptabilidad en los adolescentes que en general tienden a ser la reactiva siempre en relación a la adaptación? porque están tan encerrados como los niños sí yo calculo que los adolescentes tienen también mayor o sea la capacidad adaptativa va cediendo con la edad ¿cierto? o sea tengo un amigo una persona muy grande que dice los bebés y los ancianos amamos la rutina dice bueno entonces la capacidad de adaptación va cediendo con la edad ahora los adolescentes y los adultos jóvenes tienen también mucha capacidad de adaptación la diferencia es que los niños tienen mucha capacidad de adaptación mucha capacidad de adaptación y naturalización y poca autonomía y los adolescentes tienen una gran capacidad de adaptación y transformación y mucha autonomía y entonces tienden más a la asimilación que la acomodación ¿está claro? tienden más a tratar de transformar el entorno que a acomodarse por decir a acomodarse el entorno y esa capacidad esa tendencia a adaptarse por la vía fundamentalmente de la asimilación que me parece una potencia de jóvenes está fuertemente cortada ahora por el hecho de que están de nuevo metidos adentro del hogar no sé si esto es una respuesta adecuada no está bien de todas formas de todas formas hay que no no Claudia no no pensando por ahí orienté la pregunta me queda muy claro que es más en términos de asimilación porque además ese espacio donde hay que adaptarse es el espacio familiar de aquel que en ese periodo de adolescencia con la autonomía uno se va despegando ¿no? Sí lo que pasa es que el problema con el adolescente a veces suele ser no la imposibilidad de adaptación del adolescente que va a tender a la asimilación por eso quiere cambiar todo adentro de la casa por eso pone porque los niños y los adolescentes son analizadores institucionales por definición o sea lo que les pasa esto yo lo he dicho muchas veces lo que actúan lo que ponen en acto a veces no es su psicopatología sino que desnuda desnuda un funcionamiento obliga a hablar por eso son analizadores obliga a hablar sobre un tema desinvisibiliza un tema cuando un joven adolescente en Estados Unidos agarra un arma de guerra entra en una escuela y mata a sus compañeros al margen del padecimiento por el cual ese chico llegó a esa situación lo que hace es un acto que obliga a la sociedad a pensar qué hacen con las armas qué hacen adentro de los colegios qué nivel de competencia están estableciendo entre los individuos una sociedad pensada como competencia a muerte digamos y que cómo se siga esa situación nos obligan a pensar no podemos explicar solo por ese caso singular porque por ese caso singular en un país como Australia un chico no tiene un arma de guerra lo tiene que resolver de otra manera entonces digo los niños en general lo hacen haciendo síntomas y los adolescentes lo suelen hacer haciendo eso que nosotros llamamos acti entonces me quedó lo de los consumos los consumos problemáticos estaba leyendo una nota muy extraña que dice que en realidad lo que ha pasado con la pandemia es que se ha parado el tráfico de drogas entonces el riesgo se ha parado el tráfico a nivel internacional ese es el punto claro está parado el tráfico a nivel internacional y están pasando algunos fenómenos muy curiosos como que por ejemplo en México hay una ciudad donde los narcos reparten alimento en la favela organizan la favela una cosa rarísima pero el tráfico internacional el mega tráfico no el tráfico pequeño no el de nubeo está parado porque hay un control y además no hay vuelo no hay barco no hay no hay la circulación que hay permanente pero lo que yo leí porque yo no soy especialista en consumo problemáticos es por un lado acá me preguntan el apuntalamiento por un lado el riesgo para los que tienen consumo por la mala calidad de las sustancias que se están vendiendo porque se hacen al mercado en términos de hablemos en términos de reducción de daños el riesgo en ese sentido y por otro lado la dificultad muchas veces la dificultad del acceso a las sustancias que puede hacer que en algunos casos determinadas sustancias produzcan síndromes de extinencia importantes sin necesidad de hablar de sustancias ilegales hablemos de la dificultad de acceso a cigarrillos que se anuncia y hizo que un comunicador social como la ANAT dijera que iba a salir a buscar cosas por el estilo una persona que no debiera fumar de ninguna manera porque es de altísimo riesgo se tiene un trasplante de riñón y es más o menos cada vez que prende un cigarrillo se está suicidando pero y es una sustancia legal pero vamos a ver y ahí no puedo decir puede haber gente que aprovecha las circunstancias jóvenes he visto algunos que aprovechan las circunstancias pero no consumir y puede haber algunos de los sectores más vulnerables que el menudeo era parte de los ingresos del grupo familiar y que ahora no tengan la sustancia y eso produce un esto lo hablaba hoy con la gente con algunas personas de México y esto produce además una segunda falta de ingresos de acceso a alimentos en el grupo familiar lo hará la gente ya Gracias.